La página de YouTube, al creador, que nos da la oportunidad de subir de uno u otro tema, ¿no? Relacionado a comedias, relacionados a quejas, relacionados a... Pila de chingaderas, ¿no? Diría yo, pero... Ya unos suben de un tema y otros suben de otro tema... Yo, más que nada, no me quiero concentrar en tantas... En tantas chingaderas, ¿me entiendes? Mira, yo, pues, respeto cada uno de aquel que sube cosas, ¿no? Porque, digo, sus motivos tendrán, ¿no? Igual que los míos el día de hoy, pero... Pues, antemano, ¿no? Quisiera mandarle un buen saludo al compajera. Compajera, saludo a su admirador número uno, aquí, directamente de Houston, Texas. Este, saluditos, mi compa. Y, pues, claro que sí, pues, un saludo para el compa Chuy, también, el viejón de allá de Michoacán. No, pues, miren, cada quien habla de su tema, ¿no? Pero, antemano, quisiera hablar el día de hoy, yo, de toda esa raza. Al mejor, compa Chuy y el... Digo, mi compajera ya habló el tema, ¿no? De lo que voy a hablar yo, de lo que voy a exponer el día de hoy. Pero, a mí me gustaría, más que nada, este... Antemano, quisiera pedirles disculpas, ¿no? Porque, más de un cabrón... Ahí les encargo. ¡Ay, pedo! Aguas. Más de un cabrón va a rebusmar. Ya saben, no podemos darle gusto a cualquier cabrón, antemano. O sabemos, ¿no? Que tenemos gustos diferentes. Pensamos diferente. Cada quien trae su chirimoya, ¿no? Pero, igual, este... Toda esa raza... Este... Toda esa raza que andan los bailes, ¿no? Y que sale... Pisteada. Miren, les voy a decir esto, compas. Porque, aquí en Houston... Me cae sin mamadas. Ustedes pueden entrar a... A Houston. A cityhouston.com... No, doc.org. Y ahí van a ver todas las muertes que van. De los accidentes... Que se provocan... Por el mendigo alcohol. Miren, compas. Fíjense cómo está el pedo. Miren. Yo me estoy chingando una chera. Yo no digo que no. Escuchen, pues, cabrones. Antes que empiecen a chingar. Y antes que les pase cualquier chingadera en la cabeza. Yo ahorita estoy parqueado aquí en mi casa. Como quiera que sea. Yo no digo que no me pisteo una ni dos. Pero hoy... Hay que tomar nosotros a la puta cerveza. Y no dejar que esa pinche cerveza nos tome a nosotros. Miren, compas. Sabemos que el calor está de la chingada. Sabemos que nos merecemos una fría. Toma. Yo no creo que no. Pero yo más digo... Y ojalá que este pinche consejo... Aunque hay gente que se muere viejo, men. Y nunca ganan los pinches consejos. Por eso les va como les va, cabrones. Escuchen. Yo nomás les digo, vatos, que se van a pistear. O sea, crean... Un poquito de conciencia. Digan, eh, compas. Piensen la puta si esto. No se hagan del pinche machisto. Del macho. Solo piensen, cabrones. Acuérdense. En este pinche país, así como están las leyes ahorita, güey. No hay que darles pie. No hay que dar... Este... ¿Cómo les puedo decir que...? O sea, darles... Oportunidad a estos cabrones. Saben que no los quieren. Más de un cabrón va a decir... Ah, yo soy ciudadano norteamericano. A mí me la pela. No, señor. No se haga pendejo. Usted la caga. Usted se mete en problemas. Le quitan hasta la puta ciudadanía. No los hagan unos pendejos. Eso nomás para librarlo de muchos problemas. ¿De acuerdo? Hasta un cierto punto. Son puntos legales a un cierto punto. Cuando usted brinca hasta pinche cerca para acá, güey. Al gobierno le vale madre que usted sea ciudadano. No lo quieren a chingar su madre. Lo van a mandar para México, señor. Para Guatemala, El Salvador, Honduras Puertes. Lo más que pueda. Yo no digo que la chingada. Yo lo que estoy criticando aquí es... De esos putos que andan en los putos bailes. Pinches vatos, mierdas. Hijos de su perra, puta madre. Perdón por mi pinche lenguaje, pero ahí les encargo. A mí me da un puto coraje. La amiga de mi señora, ahí en el restaurante, dos de sus hijas, chavalonas. Pues en la edad loca, ¿no? Ahí les encargo. Pinches morras. Oyes. Fueron asesinadas, cabrón. Así se les llama. Así se les llama. Fueron a divertirse un pinche baile, ¿verdad? 11.45, 12. Vámonos para la casa, toda madre. No fumaba, no pisteaba, ni la chingada. Ahí van para la casa, toda madre. Fíjense lo que les voy a decir, cabrones. Un pinche vato hispano se metió en sentido contrario en la rampa. Así iría al hijo de su puta madre. Las impactó de frente, cabrón. Óyeme, cabrón. Venía de otro pinche baile, de una barra, diseccionado, con desamor. No sé cómo estuvo el pedo. Total, vato. Del impacto, pues las morras murieron en un accidente. Una murió allí y el otro murió en un hospital. El vato me cae. No se quebró nada. Se dio un putazo en la cabeza nomás porque trae el cinturón. Este. Las pinches bolsas. Ya no sé. Lo que no le toca a cada quien. Pero fíjate. El vato. Sí, por ahí se golpearía. No digo que no. Sí se golpeó el güey. Ni qué. Ahorita el vato está cumpliendo su condena en la pinche cárcel. Después de ahí, vato. Le quitan los papeles. Se la chingada. Si tenía papeles. Si no tenía papeles. Como que era para su país, vato. Pero antes tiene que pagar su condena. Esa gente. Esa esposa. Esos hijos que dejó. Pobre cabrón. Aquí, ven. Se ausen su cabeza. No sean pendejos, ven. Que porque soy acá de Michoacán. Que porque soy de Sinaloa. Que porque soy de Zacatecas. No, no, señores. No metan a nuestros estados. A chingar a su madre, señor. No sean pendejos. Cada quien tiene su propia puta responsabilidad, señor. Y cada cabrón es responsable de sus putos propios actos, cabrones. Así que no saquen con esa mamadita que mi estado. No, no. El estado no tiene nada que ver, cabrón. Aquí el único culpa es usted. Por eso yo les digo, señores. Por favor, aquí hay conciencia. Yo no digo que no se divierta. No digo ni la chingada. Usen su puta chirimoya, señor. Antes había el pretexto de los taxis. Ahorita hay un chingo, compas. Compas de tu mismo compa, cabrón, que trae Uber. Hablen un cabrón de eso, men. Y se acabó el pinche santo puto pedo, men. Te puedes ahorrar, güey. Cárcel. De por vida, cabrón. Quizá la pena de muerte, güey. Porque en ciertos estados ya la están dando. Te quitan tus papeles. ¿Ves cuánto has sufrido, cabrón? Para agarrar lo que tienes. Tus cositas que tienes. Lo que te ha costado mucho, poco. ¿Ves? No te hagas de que tienes dinero ni la chingada. Porque aquí no hay borracho que traiga el lumbre, cabrón. O sí les digo una cosa. Este tema es, más que nada, para la gente pisteadora. Hiren, si a usted le gusta pistear, pistea, cabrón. Pero pistea donde ya está en su casa, se la chingada. No ocasione pedo. No ocasione problema, señores. Bueno, señores. Por chingada, madre. Fue un video corto. Pero, ah, les encargo. Hay pedo. Hay fallas. Aquí sí. Cuidado. El problema es que va tú con tu familia y yo con mi familia. Se pasan las luces, los putos, los borrachos, men. El otro día un cabrón subí un video. Vi una camioneta forro. Blanca alta. Lo agarró una puta. Lo agarró una puta. Óyeme. Chingada, madre. En el puto, por favor. Que alguien me explique, señores. Bueno, señores. Yo me despido con este pinche mensaje. Crean conciencia. Usted está en tus cinco sentidos. Piénsele con su pinche chirimoya, por favor, señor. Hagan el grandísimo cabrón favor de pensar siempre adelante sobre las consecuencias. No porque tenga un pinche camionetón, un cazón. O que gane buena puta feria, güey. Así le cambia la vida en segundos, compa. Como lo comenté en el video anterior. Así. Disfrute lo que tiene. No sea pendejo. ¿Cuánto no batalló para tener lo que tiene ahora? Para que en un ratito se le vaya la chingada por un cañón. Vamos a crear conciencia, señores. Por favor, es tiempo de cambiar, cabrones. Piensen. No se hagan tontos, señor. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Simplemente estoy tratando de que la gente, los compas, crean conciencia. Si usted es cabrón por madrón, atórele. Pero si usted es trabajador, atórele. Todo con moderación, cabrón. Como dice el pinche comercial de la cerveza. Todo con moderación. Pues un bonito saludo para toda esa gente bonita que nos escuche ya por el lado de... De Dallas, California. Tengo un compa allá en California que se llama... Arturo... Arturo Gómez, el vato. Aquí lo conocí trabajando. Este vato, ató a mare. Pues el pinche compa. Al pinche cuñado. Este... El Gena. Allá en Bryan, Texas. A Daniel. En Nevada. Y pues... A mis compas. Compa Lalo. Lalo Correa. Manuel Trujillo. Mi compa Nazario. Aunque casi no cruzamos palabras. Compa, un saludo. Este... Chinga. Pues aquí andamos echándole ganas. Dios me los bendiga. Como siempre, cabrones. Pa' adelante. Pa' adelante, cabrón. Porque pa' atrás. Ni los pinches cangrejos quieren caminar pa' atrás. Hay que agarrar ese pinche. Ese ejemplo de los cangrejos. Ya ni esos cabrones quieren caminar pa' atrás. Nada más de ver cómo está la situación. Ese ejemplo es para nosotros. Si esos cabrón no quieren trabajar pa' atrás. Menos nosotros. Pa' adelante, cabrones. Ahí estamos. Al cien. Cuídense.